Bueno, pues aquí en la Academia tenemos la tradición de que, siguiendo el orden de antigüedad, y a su vez repartiéndonos entre las distintas secciones que constituyen la Academia, la lección de inauguración del año académico lo va dando los distintos académicos según han ido entrando. Y a mí me tocaba el año 2009, no tenía escapatoria, está obligado uno a respetar los estatutos. Entonces, yo tomé como título este que ven ahí, Observación y cálculo, los comienzos de la Real Academia de Ciencias, los primeros correspondientes extranjeros. La cuestión es que, empezando por el título de nuestros escudos, la Academia es observación y cálculo. A mi juicio, dos palabras muy bien unidas, porque sintetizan con una gran elegancia dos de las características fundamentales de la buena ciencia. Me extrañaba a mí que, cuando se creaba la Real Academia, en un ambiente casi desértico, de contribuciones originales españolas, sin embargo tuvieran este buen gusto para elegir esas palabras. Por otro lado, el año 2009, la revista Science había declarado, entre los ocho o nueve eventos más importantes del año anterior, el cálculo de la masa del protón, algo increíble, como hasta 2008 no se había calculado, con una precisión, algo tan, digamos, hoy día, de casi cultura general, y es que el cálculo es algo que siempre está vivo, siempre estará en continua revisión. Entonces, bueno, empecé a preparar mi discurso y yo había tenido una primera relación, insisto, absolutamente ajena a mi quehacer científico, preparando una reunión realmente extraordinaria que se celebró en el Congreso de los Diputados. Ya mis años he tenido ocasión de organizar muchos congresos en muchos lugares, en muchos países, en Washington, en París, en Oxford también, pero sin duda alguna el congreso más exótico que he organizado en toda mi vida fue uno en el Congreso de los Diputados. Exótico en mi carrera, pero exótico también en la historia del Congreso de los Diputados, porque, según me dijeron, era la primera vez en la historia del Congreso de los Diputados que se celebraba un congreso allí, en esa sede de ámbito científico. Se trataba de la celebración del año 2000, que la UNESCO había declarado como el año mundial de la matemática. Aquel día, día 21 de enero, realmente los matemáticos españoles inundamos, tomamos, el Congreso de los Diputados. Hubo del orden de 900 personas que atendieron a ese congreso. Ese congreso fue televisado por el Circuito Interior, a todas las salas. Fue un verdadero éxito. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no tuvo un impacto social, porque ese mismo día la ETA mató a un general. Había habido una serie de meteoritos, aerolitos, que caían del cielo y los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hicieron su informe sobre la naturaleza de esos objetos que caían. Había habido un eclipse de luna y, por si faltaba poco, había habido también ese día un desfile de lencería femenina en la sala Cibeles, de manera que no había hueco materialmente para decir que, por primera vez en la historia de un país, el Congreso de los Diputados había acogido a 900 personas que habían venido a toda España, por supuesto, para celebrar el Año Mundial de las Matemáticas. Fue una experiencia realmente muy, muy agradable. Yo estaba en el comité que organizaba ese congreso representando a esta Real Academia y los del Congreso de los Diputados que tienen una gran experiencia en la edición de obras, pues nos ofrecieron publicar, como así hicieron, los textos de las distintas conferencias y, en particular, añadir un apéndice con un listado y desarrollo histórico de los distintos matemáticos de la historia de España que han ocupado alguna representación política, ya sea como diputados o como ministros. Bueno, entonces, efectivamente, se me planteaba por primera vez en mi carrera no la cuestión de demostrar un teorema, cosa que realmente me apasiona, sino, bueno, pues indagar en la historia. Yo empecé a mirar en lo que había por la academia y, entonces, un día antes de celebrar uno de los plenos aquí, fui a consultar las actas de creación de la Real Academia y me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido, fui directamente a las actas en manuscritas porque allí había una lista realmente impresionante de los científicos mejores de la época y que habían sido nombrados académicos correspondientes extranjeros. Entre aquellos nombres estaba Gauss, estaba Humboldt, estaba Jacobi, Faraday, bueno, realmente impresionante y, en absoluto, coincidía con la llamada fotografía que podríamos decir de lo que era la ciencia en España en aquel momento. Bueno, yo realmente me puse realmente nervioso cuando leí con mis propios ojos aquel listado y aquel día, como era un pleno, lo que hice fue ir a hablar enseguida al presidente, Martín Municio, una persona con una gran erudición, era, de hecho, vicepresidente de la Academia de la Lengua, además de muchas otras cosas y había escrito mucho sobre la Academia, me dijo que, bueno, él no estaba al corriente de esa lista de nombres, se asombraba, como yo, me dijo que acudiese al que era el bibliotecario en ese momento de la Real Academia, don Pedro García Barreno, que había escrito bastante sobre la historia de la Academia y, de nuevo, tampoco tenía grandes informaciones al respecto, porque él, aunque había escrito mucho sobre la Academia, se había centrado en nuestra Academia como continuadora de la Academia de Matemáticas, fundada por Felipe II, 1500 y muy poco, y no había indagado bien en la verdadera constitución de la Academia. Por fin, me mandó a un querido profesor decano de Físicas en su momento, Armando Durán, gran amigo de Alberto Dou, mi director de tesis, y, efectivamente, Armando Durán me dijo que él había escrito un par de folios cuando se hizo los 150 años de la creación de la Academia y, efectivamente, dedicó dos líneas sobre un texto de 68 páginas. Me pareció que aquello no era suficiente, no estaba ni mucho menos explotado el tema y merecía la pena, entonces, bueno, pues empecé un poco a poco a ir intentando acumular información sobre el tema. Esta es una copia de las actas donde aparecen los académicos correspondientes elegidos con sus votos correspondientes y, sobre todo, en aquel momento yo estaba también pendiente de la organización de la, como he dicho, el Congreso, la jornada matemática en el Congreso de los diputados, aquello lo arrinconé un poquito, pero, obviamente, eso me, digamos, atrajo la atención de que, bueno, algo de correspondencia debía haber. Sin duda alguna, estas personas, por muy distinguidas, famosas y exitosas en su época eran personas educadas y, por supuesto, con una integridad intelectual importante, de tal manera que si a uno le nombran algo, que menos que dar las gracias, debía haber una correspondencia de quien le nombra al nombrado, algo, digamos, tenía que haber un dosier. Bueno, imposible, imposible encontrar nada. Por cierto, esos años de la creación de la Academia habían atraído y ya lo creo de qué manera la atención de personas de la talla de Echegaray, Menéndez Pelayo, Rey Pastor, Laín Entralgo, estoy hablando de un territorio pisado por los mejores intelectuales que ha habido en España, no ya solo científicos, sino humanistas. ¿Cómo es posible que ni Echegaray, ni Menéndez Pelayo, ni Rey Pastor, ni Laín Entralgo y tantos otros, mi querido Martín Municio, mi presidente, Pedro García Barreno, ¿cómo es posible que no subrayaran ese momento de la historia de nuestro país en donde llegamos a mantener unos contactos con realmente la vanguardia de la ciencia del mundo? Bueno, es que no había nada, es que no había nada, es que no, ya digo, fue la chiripa de llegar a dar con el listado, pero no había ningún dosis al respecto. Bueno, Echegaray, por el contrario, lejos de subrayar que en algún momento algo pudo haber, Echegaray se dedicó a echar leña al fuego, de tal manera que todo lo que hizo cuando Echegaray ingresó a la academia fue por lamentarse de que no hay nombres en la historia de la ciencia que se pronuncien en castellano, que tengan raíces castellanas y, bueno, la cuestión es que él eligió una parcela de la ciencia, de la matemática en concreto, la pura, matemática pura, que es una cuestión difícil de definir, sigue siendo lo hoy día, qué es matemática pura, qué es matemática aplicada, es un terreno rebaladizo, desde luego en astronomía sin duda alguna Echegaray se equivocó, ha habido muy buenos astrónomos en la historia de España y, por supuesto, navegantes y, digamos, gente que se le podría catalogar como matemáticos aplicados, se los ha habido y mucho, en cualquier caso, yo creo que Echegaray desvió la atención por donde quizá no era el punto más interesante y, bueno, pues yo placé durante bastantes años mi curiosidad hasta que ya por fin me cayó este compromiso de tener que hablar en público para inaugurar el curso académico el año 2009 y, bueno, yo había intentado de modo propio buscar en los archivos pero era imposible, imposible por muchas razones, ha habido muchas obras en esta casa, aquellos archivos estaban absolutamente descolocados y, de hecho, no pude físicamente, no pude entrar ni siquiera físicamente para intentar buscar algo hasta que ya por fin en el año 2009 ya habíamos acabado las obras y habían cambiado también las personas que se encargaban de la biblioteca y de la hemeroteca de la Real Academia y, por fin, ya un día me dejaron entrar. Ese día fue el día 29 de julio de 2009 recuerdo perfectamente que fue un día que si no hacía 40 grados debía haber 39 era realmente increíble por supuesto que no tenemos aire acondicionado aquí y, entonces, ya por fin pude entrar en la famosa sala donde estaban los legajos de la creación entre otras cosas los planos del edificio y, bueno, entré con la ayuda de dos personas de la academia el secretario administrativo Juan Carlos Carro que está aquí en la foto y Leticia de las Heras y, bueno, pues empezamos no sabíamos por dónde empezar era una habitación casi como esta sala repleta de legajos sin ningún orden sin ningún catálogo empezamos casi por azar llevamos como siete o ocho legajos de ese tamaño cuando llegué a un legajo en donde aparecían los planos de este edificio bueno, ya que yo me atrajo la curiosidad seguí leyendo y justo al final de un legajo de ese estilo ya cuando estaba acabando el legajo ya tenía interés aquello por los planos de este edificio allí estaban allí estaba una colección de cartas de 15 o 20 cartas de lo que yo estaba buscando lo encontré lo encontré probablemente nadie antes lo había encontrado porque estaba con los planos del edificio por cierto el edificio este se ocupó muchísimo después de la creación al principio la academia estuvo donde hoy es la casa de la villa en la calle mayor y luego mucho más tarde vino a este edificio por cierto este edificio iba a ser de la academia de la lengua pero vamos ya desde hace muchos años la academia de la lengua era un monstruo con un presupuesto algo así como 100 veces el que tenemos en esta real academia de ciencias de manera que enseguida se fueron a otro lugar y nos permitieron ocupar a los científicos en este este solar bueno entonces efectivamente logré unas cuantas cartas pero había muchas más cosas que que encontré fruto de mucha indagación y la cuestión es que bueno escribí el discurso por cierto no he dicho que el discurso se puede conseguir ya sea aquí se puede conseguir en la en la biblioteca tiene un precio muy muy módico pero además está gratis el pdf en mi página web de tal manera que basta entrar a mi página web uno busca se olvida de artículos de investigación y busca artículos de divulgación y ahí está el pdf de este discurso entonces bueno conviene antes de descender a los detalles sobre la carta de Gauss y sobre cómo se llegó a digamos captar o invitar a lo más distinguido de la época pues repasar un poco las circunstancias que rodearon la creación de esta academia en 1847 entonces la real academia se crea por real decreto el 25 de febrero de 1847 y es la reina Isabel II quien quien lo lo firma Isabel II había por fin llegado a su condición de reina en el año 1843 con 13 años había sucedido a la muerte de su padre Fernando VII que había muerto en 1833 pero en ese intervalo hasta que su hija realmente llega a los 13 años se había producido una regencia de su madre María Cristina de Borbón y bueno María Cristina de Borbón había tenido en la regencia como digamos mano derecha al general Espartero que bueno entre 1840 1843 que son los años previos digamos a la creación de la academia pues había prácticamente implantado una dictadura eran tiempos muy complicados en Europa se estaban produciendo revoluciones románticas y la sociedad industrial empezaba a arrancar poco a poco a modo de fijar ideas por ejemplo en 1814 es cuando se da por primera vez se instala la luz en las calles de una ciudad como puede ser Londres las primeras imágenes fotográficas datan en 1817 Gauss y Weber inventan el telégrafo tan importante en las comunicaciones en el año 33 uno de los Jacobi no el famoso matemático sino su hermano ingeniero Moritz Jacobi construye el primer motor eléctrico algo que va a mover mucho la sociedad en el año 1834 y por ejemplo el primer ferrocarril español que unía Barcelona y Mataró data de 1848 en arte en esos años de la creación de la academia por ejemplo en 1848 se da la ruptura entre los románticos los románticos con otros y en particular en España tenemos a Pérez Villamil y en Francia tenemos el clasicismo de David como anterior y en música Beethoven había muerto en 1827 y era la época en la que Berlioz y Chopin pues buscaban nuevas formas musicales en España habíamos tenido una época muy complicada muchos de los estudiantes y profesores más liberales por decir progresistas habían huido de la época de Fernando VII y María Cristina de hecho de este orden dos de cada tres dos de cada tres se van a Francia algunos se van a Inglaterra pero prácticamente Francia acoge a una gran parte de la digamos sociedad científica y los motivos algunas veces incluso estaban subvencionados por el propio gobierno pero la verdad es que muchas veces eran por encontrar asilo político y estas personas que estaban fuera de España fueron en alguna manera el caldo de cultivo de esas relaciones de las que apenas hay digamos trazas con estas personas que luego serían nombrados correspondientes extranjeros de hecho en la academia el propio nombre no quedaba claro una vez aparece academia real otra vez real academia eran los comienzos en unas circunstancias realmente muy penosas de punto de vista económico de hecho cuando se funda la real academia de ciencias de España se hace disolviendo una academia anterior había una academia anterior que estaba más unida a la medicina aunque luego después había cambiado de nombre llevándose real academia de ciencias naturales estrictamente naturales la nuestra por el contrario hace alusión a real academia de ciencias exactas físicas y naturales en la otra academia que como digo era derivada de la de medicina había una mayor presencia de ramas de ciencias naturales con unas secciones que son en alguna manera el germen de lo que luego serían nuestras secciones en la academia actual de historia natural de físico-químicas físico-matemáticas y ciencias antropológicas se conservan afortunadamente algunas actas de esa academia y en esa academia en esa academia previa a la nuestra había una figura que luego desapareció que no no tenemos en la academia de ciencias de España que es la de académicos de honor eran personas que sin ser digamos científicos habían contribuido en la divulgación y en la promoción de la ciencia de nuestro país entre ellos pues aparecía Martínez de la Rosa que había sido presidente del Consejo de Ministros un ingeniero de minas Joaquín Esquerra de Vallo realmente muy muy activo internacionalmente reconocido y otros muchos entre ellos un general un general que va a jugar un papel fundamental el general Antonio Ramón Zarco del Valle había sido general ya con Fernando VII tuvo diferencias con María Cristina pero incluso pese a las diferencias había llegado a ser ministro con ella y de hecho sería el primer presidente de nuestra academia de la Real Academia de Ciencias había unas condiciones como he dicho muy adversas hasta todo el punto que incluso los académicos lejos de recibir ninguna gratificación tenían que pagar el ser académico implicaba que tenían que pagar no había ni siquiera una sede fija las reuniones se producían en las casas particulares de los académicos era realmente una situación muy muy lamentable de tal manera que se sabe que no hubo ninguna otra reunión más allá de 1835 hubo un intervalo en donde desaparecen todas las academias y es después cuando se va a crear la nuestra ya de rango nacional y porque la otra está muy unida a Madrid y cubriendo toda la rama de la ciencia hay un personaje que hace una transición perfecta entre las dos academias es este médico Mariano Lorente que fue nombrado secretario en ambas academias tanto en la anterior como en la nueva y que además con una paciencia y un verbo realmente exquisito fue tomando nota de todo lo que iba ocurriendo y gracias a él pues hemos podido reconstruir mucho de lo pasado ahí aparece la palabra Google y es porque se da la circunstancia de que preparando el discurso he tenido acceso a alguna de las actas de la otra academia no ya de la nuestra que no estaban aquí en Madrid de hecho están en California increíble actas de la Real Academia de Ciencias Naturales no hay ninguna copia que yo sepa en España y están en California en Los Ángeles en concreto y gracias a Google desde mi casa pues pude acceder a ellas bueno aquella academia de Ciencias Naturales se disolvió y entonces se va formando la otra academia la Real Academia de Ciencias hay que decir que en la otra academia de Ciencias Naturales había también matemáticos de una gran valía como fue José Mariano Vallejo fallecido en 1846 justamente en la transición entre las dos academias y que desgraciadamente pues no tuvo la ocasión de ser académico de la Real Academia de Ciencias pese a ser un matemático conocido por Cochí entre otros era un matemático bien conocido fuera de España José Mariano Vallejo sobre el que Mariano Gasca ha escrito varios artículos se conocen muy bien sus libros y sus distintos viajes fuera de España bueno pero centrémonos en en los correspondientes extranjeros entonces ya en los estatutos se reconoce la figura de los académicos nacionales de número digamos de primera división podemos decirlo de una manera los académicos extranjeros y también los correspondientes nacionales que son aquellos que bueno son reconocidos como enlaces en otros sitios de España pero que no tienen rango de académicos en sí y el número de correspondientes extranjeros según los estatutos debía ser 36 de una manera bastante inteligente se propone que en vez de cubrir los 36 de golpe pues se haga de manera escalonada en distintas etapas se crea entonces una comisión interna de la Real Academia para justamente analizar qué nombres se propondrían y entre esa comisión aparecen Fernando García San Pedro y Jerónimo del Campo de la sección de exactas ahora hablaré un poquito más de ellos Cipriano Montesinos y el Marqués de Socorro que sería alcalde de Madrid también por la de físicas y Mariano Lorente que aunque era médico representaba a la de ciencias naturales pero como se verá esa comisión que hizo realmente una buena labor se vio muy influenciada por la superactividad era una persona muy inquieta el presidente de la recién creada Real Academia el general Zarco del Valle que había hecho varias expediciones al extranjero por mandato como misión diplomática de la reina Isabel II pero repasemos entonces estos nombres que han empezado a salir porque ya no van a dar idea de sus conexiones con el extranjero los miembros de esa comisión en donde yo voy a hacer alusión a sus estancias y el tiempo que han estado en el extranjero pues son entre otros estos Fernando García San Pedro que representaba la sección de exactas era ingeniero militar y matemático viajando se consta se tiene constancia de sus viajes a Francia Bélgica Prusia Austria Baviera Cerdenia Roma y Nápoles son frecuencias son viajes insisto que hay correspondencia escrita fue miembro correspondiente de la Academia de Ciencia de Turín entre otras cosas tenía un tratado de álgebra sabía y era conocido por Gauss entre otros de tal manera que bueno era una persona con una cierta experiencia en el extranjero Jerónimo del Campo y Rosselló estuvo en París durante mucho tiempo fue alumno del físico francés Luis Tenard en el Collège de France y jugó un papel fundamental en la conexión con Francia justamente a la que me referiré después el Marqués de Socorro que como he dicho además de científico era bueno también político de la política local fue alcalde de Madrid insisto pues era académico correspondiente de la Academia de Bélgica José Solano de Matalinares el mismo había sido también tesorero de la otra academia y bueno pues desarrolló una labor realmente muy muy importante de hecho llegó a ser el segundo presidente de la Academia de la Real Academia de Ciencias a la muerte de General Zarco del Valle otro miembro de la comisión era Cipriano segundo Montesinos y Estrada duque de la Victoria claro cuando yo leí por primera vez duque de la Victoria yo sabía que General Espartero fue nombrado duque de la Victoria eso me cuando un matemático ve que algo se contradice son como las máquinas se queda parado y yo me quedé parado durante mucho tiempo porque vamos a ver el General Espartero duque de la Victoria este señor sin ningún apellido de Espartero por ningún lado duque de la Victoria bueno pues indagué y efectivamente fue duque de la Victoria porque el General Espartero murió sin descendencia y una sobrina suya se heredó en la titulación en alguna manera pero se lo digamos renunció en la titulación del ducado en su marido de tal manera que Cipriano II era familia del General Espartero a través de su matrimonio con una sobrina del General Espartero también llegó a presidente de la academia luego más tarde tercer presidente de la Real Academia de Ciencias y estaba Mariano Lorente este médico naturalista que mantenía fluidas relaciones con el extranjero como se sabe bien y había otros más otros académicos fundadores que se sabía se puede justificar bien sus relaciones con el extranjero en particular Andrés Alcón entró en Le Colpolitechnique que es realmente una institución muy muy blindada a los extranjeros porque es militar tienes un rango depende del ejército como en su día también en España dependieron todas las ingenierías del ejército y bueno fue ayudante de Guy Lussac realmente distinguido entre lo que cabe y mantuvo estrecho contacto con Guy Lussac incluso cuando él volvió a España Joaquín Ezquerra del Vallo y Rafael Amar hicieron muchos viajes por Francia y Alemania y se consta que son bien conocidos Mariano de la Paz fue el director del Gabinete de Historia Natural que luego acogió también al Museo de Ciencias y que tenía una reputación enorme porque nuestro Museo de Ciencias Naturales siempre ha sido de una gran calidad en su contexto y venían muchos extranjeros a ver lo que se exhibía aquí en Madrid Vicente Mugartegui se formó en París también con el físico Tenard y con otros muchos y su vacante fue una vez que murió fue asignada a otro químico que estuvo durante muchos años en París José Duro y Garcés otro científico de los primeros académicos fue Vicente Vázquez Quiroga Queipo de Llano que se trasladó a París nada más a sacar la cátedra y ingresó en la Escuela Central de Artes y Manufacturas de la París en donde llegó a ser auxiliar de cátedra y lo que es más importante fue miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de París que en Francia lleva el nombre del Institut de France es la organización que acoge a todas las academias otro académico más Joaquín Alfonso fue pensionado por el gobierno y estuvo en la Escuela Central de Artes y Manufacturas de París fue nombrado incluso director del Conservatorio de Artes Español en París cuando él estaba allí en París y entre los académicos que no estuvieron en Francia pero sí estuvieron en el extranjero en particular en Inglaterra está Mateo Soane y Sobral un médico naturalista que fue el que introdujo la estructura del sistema sanitario en la seguridad social que hoy día conocemos pues fue exactamente él quien lo propuso y estuvo allí en Inglaterra junto a Pablo Montesino que es un pedagogo bien conocido de la historia de España bueno pues se produjo entonces unas propuestas de candidatos y se realizó una votación el 28 de junio de 1848 había 15 votantes que se distribuyeron sus votos y el resultado fue algo así como este había con 15 votos resultaron elegidos Humboldt Faraday Berzelius y Brown Richard Brown el del movimiento bromniano 14 votos obtuvieron Gauss Wester Agassiz Florence con 13 Jacobi y un médico español pero que vivía en París Orfila y el último en sacar los votos para ser elegido fue François Aragot y bueno pues este fue el resultado la cuestión es que de los que salieron elegido esa lista también elegida el 80% de esa lista eran miembros a la vez de la que eran miembros extranjeros si no franceses los que no eran franceses eran miembros extranjeros de la Academia de Ciencia de París entonces eso me dio una pista de quién pudo realmente influir no solamente los nombres de esa comisión pero debía haber algo más porque no se tenía digamos una buena información de cómo se llegó a contactar con Gauss Faraday y todos ellos entonces debía haber algo más y entonces efectivamente yo empecé a indagar lo primero contrasté los correspondientes extranjeros de aquella otra Real Academia de Ciencias Naturales que se había extinguido por ante la 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 situación económica tan negativa y prácticamente casi ninguno o vamos creo que eran dos o tres solo dos solo dos de los nuevos extranjeros habían sido ya académicos extranjeros de la de Ciencias Naturales de tal manera que se trataba de nuevos ingredientes no era una continuación de la anterior Academia era realmente empezar algo desde cero y bueno empecé a indagar y poco a poco vi con la información sobre los viajes del que era presidente de la Academia el general Zarco del Valle en misión diplomática la misión diplomática venía de que cuando Isabel II pasa a ser reina de España tenía oposición dentro del territorio español y son los carlistas Carlos María Isidro de Borbón hermano de Fernando VII reclamaba para él el nombramiento de rey y lo curioso es que fuera de nuestras fronteras había varios países entre ellos Francia y Prusia que reconocían a Carlos María Isidro de Borbón como rey en vez de Isabel II y ese fue exactamente el motivo de la misión diplomática del general Zarco del Valle intentar convencer en la medida que le fuera posible bueno pues que quien realmente estaba nombrada con toda la legalidad era la reina Isabel II entonces Zarco del Valle ya había escrito cosas sobre artillería y sobre geometría tenía una gran cultura científica y bueno empezó a aprovechar sus viajes para contactar justamente con científicos de otras academias él mismo era miembro extranjero de varias academias como digo ahí San Peterburgo de Estocolmo y París de hecho recibió la legión de honor francesa que en esa época era realmente complicado de manera que era una persona muy respetable en su entorno bueno pues entonces poco a poco fui degranando cosas como siempre empecé con internet porque uno tiene acceso a esa información desde dentro de casa empecé a cruzar yo sabía que el motor estaba siendo este general Zarco del Valle empecé a cruzar nombres en internet y por fin llegué a un documento donde aparecía a la vez citado Jacobi y Zarco del Valle y efectivamente Jacobi escribió una serie de cartas a su hermano estaban en diferentes ciudades si no me equivoco Jacobi estaba en Berlín y su hermano estaba en Múnich y escribieron una serie de cartas que luego recogió en forma de libro y en una de esas cartas de Jacobi a su hermano le cuenta que había recibido la visita de Zarco del Valle para otorgarle la condición dándole el diploma de académico correspondiente de hecho está descrito con mucha precisión el general Zarco del Valle llevó incluso una banda musical que probablemente claro no era del ejército español sino del ejército alemán de Prusia y bueno pues describe el nombramiento en la recepción del diploma también fue bastante sencillo encontrar la razón por la que Humboldt fue elegido ya con el mayor número de votos como académico correspondiente extranjero y fue que Humboldt había venido con mucha frecuencia a España entre otras cosas porque cada uno de sus viajes a América requería el visto bueno del gobierno español y era preceptivo obtenerlo aquí en Madrid de tal manera que venía con tanta frecuencia que era realmente muy bien conocido mantenía una correspondencia muy muy densa con ¿qué pasó aquí? algo ha pasado por aquí con personas del como he dicho del Museo de Ciencias Naturales y bueno el problema fue que ya llegó un momento en donde Fernando VII le negó le negó los viajes a a a a a Centroamérica en particular y entonces se enfriaron mucho las relaciones pero aprovechando la situación del cambio de gobierno con Isabel II pues fue cuando fue nombrado de nuevo y por fin entonces yo me centré en Gauss yo soy matemático y me interesaba mucho buscar un poco las trazas de ese nombramiento entonces bueno como he dicho antes fui buscando por aquí por allá hasta que encontré la carta la carta está escrita en un bellísimo francés con una elegancia realmente exquisita y habla de cómo fue el hijo de Zarco del Valle porque en esas en esas misiones diplomáticas del general Zarco del Valle llevaba toda una delegación su hijo era comandante por cierto era científico también y fue el hijo de Zarco del Valle el que como dice ahí de la delegación de su católica majestad y de nuevo católica majestad eso suena a los reyes católicos indagué un poco más por qué llamaban a Isabel II católica majestad y efectivamente es que desde los reyes católicos los papas otorgaron la distinción a todos los reyes españoles de ser llamados reyes católicos de tal manera que Gauss era muy culto era muy culto y sabía que bueno pues los reyes españoles son católicos majestades bueno entonces él reconoce la recepción del diploma de los estatutos y termina con un francés muy muy bello diciendo que queda muy agradecido y que espera mantener fluidos contactos con la comunidad española en en las cartas bueno aparecía en algunos casos conexiones de esos académicos correspondientes que luego se fueron manteniendo a lo largo de su vida y en algunos otros casos como en el caso de Gauss mirando en las actas de la Real Academia no vuelve a salir su nombre hasta su fallecimiento hasta la fecha de su fallecimiento cuando fallece Gauss en un pleno de la Real Academia se le se da buena cuenta de ese hecho y le dedican unas frases bonitas Mariano Lorente dice ¿qué podré yo anunciar que no sepa toda la Europa y especialmente de Göttingen en Alemania de donde era nuestro corresponsal lloremos su muerte y preparémonos a reemplazar su vacante de modo digno de su memoria poco después indagué mirando actas posteriores que nuestra Academia recibió una medalla que emitió la Academia de Ciencias de Hanover donde está Göttingen justamente con motivo del fallecimiento de Gauss y que tenemos aquí arriba es una medalla que ocupa una de las vitrinas de la sala de plenos pero que nadie se había entretenido en mirar el reverso de la medalla yo miré primero en las actas vi que hablaban de una medalla de plata y otra de bronce y es una como digo una medalla que se emitió en Hanover en donde dice el rey Jorge V de Hanover al príncipe de las matemáticas que es como se le conocía a Gauss indagué y de estas medallas de Hanover hay ahora mismo en el mundo cinco medallas bien identificadas nosotros tenemos una de ellas entonces lo que hice fue indagar un poco más si había alguna sociedad o alguna fundación que llevara el nombre de Gauss efectivamente en Göttingen hay una academia de ciencias que tiene una sociedad Gauss una fundación Gauss en donde tienen recolectado entre otras muchas cosas toda la correspondencia absolutamente toda que les costaba a ellos es impresionante porque bueno esto está en esa página web que está puesto ahí pero uno va tecleando aquí las iniciales de cada uno de los científicos con lo que uno cree que pudo mantener correspondencia a Gauss y efectivamente encuentra digitalizada la carta de Gauss lo que es interesante es que no estaba la carta de Gauss al general Zarco del Valle yo les escribí les mandé la copia del pdf bien cuidado y se pusieron muy contentos también se alegraron de conocer que una de las medallas que habían enviado desde Hanover se conservaba en nuestra academia bien luego en ese junto a la carta de Gauss había otras muchas cartas como he dicho está la de Faraday y está la de Brown algunas de ellas eran cartas muy protocolarias donde sencillamente agradecen el nombramiento y casi poquito más hay otras que sin embargo eran de una de un valor literario como es la carta de Humboldt que entre otras cosas dice algo así como esto señor presidente habiendo gozado en unión de mi amigo y colaborador el señor Von Plan durante una larga serie de años la más noble y generosa protección de parte de vuestro gobierno y habiéndome entregado en las hermosas regiones tropicales del nuevo mundo en plena libertad a todos los trabajos de geografía astronómica y magnetismo de meteorología y de historia natural que podían interesar a los progresos de las ciencias cada recuerdo de benevolencia y de indulgente afección que me da España me causan una viva emoción son frases realmente elegantes la fuerza de este sentimiento aumentado con el honroso testimonio de estima que recibo de una sociedad en que se halla lo más ilustre que encierra la península sosteniendo la antigua gloria del nombre castellano y su benéfico influjo para ensanchar la esfera de los conocimientos que ennoblecen a la humanidad son realmente frases elogiosas elegantes de científicos insisto de lo mejor que había en la época otras cartas también muy interesantes Luis Agassi geólogo el padre de las glaciaciones en su carta cuenta de que bueno había tardado en contestar y es porque se había cambiado de Oxford donde él era catedrático a Cambridge en Estados Unidos y que su carta que se alegraba del nombramiento porque además mantenía estrecho contacto con Joaquín Esquerra del Valle y Rafael Amar de la Torre de nuevo tenemos trazas que no figuraban en otros lugares de como Agassi estuvo en contacto con distinguidos españoles y luego está Eiri Eiri es bueno fue uno de los astrónomos más importantes del Reino Unido pero no solamente astrónomo era matemático y hoy día los que estudian física matemática saben bien que hay ecuaciones que llevan el nombre de Eiri la ecuación de Eiri hay funciones potenciales de Eiri es realmente una persona con un sello importantísimo en la matemática pues bien Eiri fue nombrado y en su carta nos dice algo de que voy a detallar un poquito más después y es que he conocido por los esfuerzos realizados por el gobierno español con ocasión del eclipse total lo activo que es el espíritu de ciencia en su país en el tiempo presente algo realmente que no encaja con con lo que se nos dice que era la ciencia española en esa época se podría referir ahí hay una rata es el año 1860 hubo un eclipse total de sol me voy a referir enseguida con un poquito más de detalle pues 1860 y bueno solamente mencionar que entre otras muchas cartas hay académicos que mandan originales de preprints por decirlo así preprints artículos que todavía no han salido publicados y que lo mandan a Madrid con la idea de que puedan ser utilizados antes de que salgan publicados para agilizar el contacto con científicos españoles pero todavía quedaban muchas dudas y de realmente por qué estas personas llegaron a aceptar su condición de académicos extranjeros de algo que estaba por nacer en España cuando tampoco había grandes nombres españoles y es que entre las cartas de correspondientes extranjeros encontré algo que me intrigó mucho que era una carta en francés firmado por alguien que no se puede identificar bien en donde relata que en realidad es una carta dirigida al presidente de la academia Zarco del Valle y en un francés de nuevo muy elegante hace un cuadro de posibles nombres de académicos distinguiéndolos en distintas ramas y de hecho alguno de los nombres está en rojo no se puede ver pero los nombres en rojo él propone que realmente no se tenga ninguna duda y que realmente se les nombre lo antes posible entre esos nombres aparecen Gauss aparecen muchos otros aparece Cochis por ejemplo que no salió elegido y otros nombres que tampoco saldrían elegidos pero casi un 80% de los nombres que están ahí escritos en atención a los distintos países luego serían eficiente elegidos y bueno habla incluso de un español que ha sido el que ha hecho de correo de esa carta el señor Verdú y que tiene que puede presentarse el señor Pelús realmente son nombres que no estaban documentados yo hice una indagación casi con lupa de la firma intentando reconocer qué cargo tendría esta persona quién era en Francia y poco a poco fui reconstruyendo la situación hasta que di con el presidente no era ni más ni menos que el presidente del Instituto de Francia en realidad el Instituto de Francia como he dicho antes es la como aquí el Instituto de España es la colección de todas las academias es decir no era el presidente de la Academia de Ciencias era alguien que estaba por encima de alguna manera puesto que representaba todas las academias de Francia François Jomag realmente me costó muchísimo me costó muchísimo porque bueno fui buscando posibilidades pensaba que era una J vamos una una E al principio pero poco a poco lo fui encontrando y efectivamente encontré que bueno lo que había sucedido es que Zarco del Valle había preguntado a la Academia de Ciencias de París y en particular también al Instituto de Francia qué posibles qué posibles personas podían ser elegidos como miembro de la correspondiente de la Real Academia de Ciencias de España no todos salieron como he dicho hubo otras consultas en paralelo no solamente a Francia también a Austria y Alemania y recibieron vamos son cartas que yo encontré el famoso 29 de julio del año 2009 casi con 40 grados y efectivamente se hicieron consultas a otros países a Rusia también y bueno pues hoy día se puede reconstruir en alguna manera como he dicho antes en vez de cubrir todas las plazas de correspondientes se fueron cubriendo por etapas para la segunda etapa se volvió otra vez a escribir y allí encontré yo la carta en este caso si era el presidente de la Academia de Ciencias de Francia en ese momento era estoy hablando de años posteriores Pierre Flaugan y vuelve a proponer otros nombres vuelve a salir Cochis y otros nombres que no fueron elegidos pero se da fe de que se preguntó por ahí fuera hay que decir que veníamos de luchar con los franceses todo esto está sucediendo muy poquitos años después de la guerra con los franceses de tal manera que digamos esa enemistad bélica militar no se correspondía como he dicho antes con las buenas relaciones científicas de hecho muchos de los científicos más distinguidos se habían exiliado por razones políticas a Francia bueno y aparecen otros nombres que desgraciadamente no fueron elegidos Duhamel Sturm el de los ceros de Sturm pero se mantenía entonces un estrecho contacto con Francia bueno yo por motivo de mi especialidad coincido mucho con franceses en congresos en otros países y cuando se enteraron de que yo había descubierto estas cartas en donde la Academia de Ciencias de París nos ayudaba a la Academia de Ciencias de España me pidieron que contase todo esto en París y así lo hice en el 18 de mayo del año 10 di una conferencia en la Academia de Ciencias de París enseñando estos documentos hablé bueno en mi discurso de otras muchas cosas de esos científicos que estaban allí exiliados que realmente algunos de ellos eran muy brillantes y que desgraciadamente cuando regresaron a España pues fallecieron por las guerras que sucedían en España en particular las guerras carlistas fueron aniquilaron muchos de las mentes más brillantes que podían haber llegado a ser grandes científicos de hecho algunos de ellos fueron reconocidos en Francia como académicos como digo y ni siquiera lo pudieron ser en España pero algunos de ellos algunos de los españoles que por motivos políticos se instaló en Francia llegó a ser no solamente académico este médico era médico y naturalista era biólogo también Mateo José Orfila tiene una de las calles en el barrio latino en París tiene la calle Orfila es muy conocida fue médico del rey francés de Francia de tal manera que fue muy aceptado de hecho fue presidente de la academia fue presidente de la academia de medicina de Francia una persona que de haberse quedado en España hubiera creado realmente un ambiente en torno a él era especialista en toxicología científica y bueno las relaciones con Francia eran muy importantes pese a la guerra que habíamos mantenido con ellos hasta tal punto que buscando buceando en las actas de la academia encontré una que me dejó realmente impresionado cosa que nadie de la casa conocía y es que costaba mucho dinero desde Madrid enviar enviar todos estos correos a Rusia Alemania Inglaterra de tal manera que se llega a acordar tener una sede en París la real academia de ciencias de España tenía una mini sede en París en particular una calle y ahí está el nombre la librería del acreditado señor Franz calle de Richelieu número 69 bueno pues de nuevo probando poniendo en tela de juicios si Google sería capaz de darme una foto de la calle Richelieu número 69 lo intenté y esta es y esta es la calle abajo en esa librería que sigue siendo una librería ahí es donde la real academia de ciencias de España mandaba todas sus memorias escritas para que desde ahí fueran enviadas al resto del mundo y entonces me pregunté pero bueno ¿por qué? ¿por qué hay una foto de esta casa? realmente no pueden tener una foto de todas las casas de París bueno es que estaba Stendhal allí es que Stendhal nació y fue quien fundó la librería de tal manera está enfrente del Louvre y bueno pues eso habla de las relaciones tan ricas que tenían los españoles que estaban allí los españoles que luego habían venido con la intelectualidad francesa y llegamos a Cochis porque Cochis estaba en todas las propuestas que emanaban de Francia por supuesto ¿cómo no? pero si Cochis era el padre de la matemática universal era él quien había definido el concepto del límite quien había introducido el rigor en la noción de integral de función continua de tantísimas cosas era a la vez ingeniero había hecho cosas importantísimas los fundamentos de la mecánica de medios continuos tanto era una persona sin duda una de los científicos vivos más brillantes y efectivamente cuando nace la lista del presidente del instituto de Francia allí estaba Cochis y cuando años más tarde se pide una segunda información allí está el nombre de Cochis bueno pues Cochis fue el único no lo he mencionado a posto para dejarlo en este instante que en la primera votación había sólo un candidato más de todos los que podían salir de tal manera que era realmente difícil no salir el que no saliera se iba a distinguir por algo y ese fue Cochis de tal manera que en la primera elección fue el único de los 25 candidatos tenían que ser elegidos 24 y el que no salió fue Cochis y obviamente por razones políticas una vez más Cochis era muy 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 de derechas en el sentido que era muy muy monárquico cuando no tocaba ser monárquico en Francia los españoles que habían estado allí si se habían ido a Francia no era precisamente por ser monárquicos por ser digamos de derecha había sido justo por lo contrario son los que habían venido aquí y entonces pues fueron claramente por motivos políticos fue el único que no salió pero es que tampoco saldrían después tampoco saldría después de tal manera que Cochis fue el único que no salió de hecho de hecho en la correspondencia de la comisión que he tenido acceso a los papeles de la comisión que digamos proponían a los candidatos se ve que hasta justo una semana antes de la votación solo había 24 candidatos con lo cual Cochis habría salido pero justo la última semana cuelan por decirlo así a otro francés que es Aragó que realmente sale elegido en lugar de Cochis claro François Aragó era justamente lo opuesto lo opuesto de Cochis había François Aragó era un científico también literato y político hasta el punto que había llegado a ser presidente de Francia había llegado a ser presidente de Francia y por cierto tenía familia española venía con muchísima frecuencia a España y bueno pues efectivamente fue Aragó quien de alguna manera ocupó la plaza que normalmente hubiera sido para Cochis no obstante indagué un poquito más esa misma versión contra Cochis en la Facultad de Matemática de la Complutense de donde soy catedrático tenemos las obras completas de Cochis y distintas volúmenes con motivo de los centenarios de Cochis se han ido haciendo una serie de conferencias y se hablan de ellos Balsón de las relaciones que Cochis en vida mantenía con muchos otros científicos en esas obras de Balsón se menciona la visita de Mariano Vallejo el español Mariano Vallejo era académico pero no de la Real Academia de Ciencias sino la anterior murió justo un poquito antes de crearse la nuestra y menciona mencionan el nombre de Vallejo como visitante asiduo de Cochis junto a otros tan dignos como Díslet Ostrogosky Muniakosky y tantos otros de Petersburgo de tal manera que el que le pusieran fuera de España al nivel de Díslet y otros significa que era un científico bien reconocido internacionalmente bueno respecto de Aragó se sabe muchísimo de sus visitas a España entre otras cosas porque escribió una autobiografía preciosa que está en internet una vez más uno puede conseguir es un libro precioso les aconsejo vivamente que lo lean es muy muy bonito de todos sus viajes a España para medir el paralelo del meridiano de Cambridge y entre otras muchas cosas fue detenido por piratas en Mallorca bueno realmente es muy muy interesante y bueno quería relatar como leyendo la carta de Eiri de agradecimiento del nombramiento y esa alusión a la importancia que había otorgado el gobierno español del eclipse pues yo me interesé poco a poco sobre el tema y he indagado cosas que me parecen a mi juicio bastante inotas también así como las cartas eran inotas esto también es inoto y es que efectivamente hubo en el año 1860 después de indagar mucho porque no lo dice Eiri en su carta yo indagué y ha habido varios eclises de sol importantes en donde España ha sido un lugar privilegiado para ver ese eclipse pero en particular el 18 de julio de 1860 se produjo un eclipse de sol que en toda Europa que en toda Europa solo era visible en la franja que va desde Bilbao Bilbao Santander es el mar Cantábrico hasta más o menos la desembocadura del Ebro y con ese motivo vinieron y anunciaron que iban a venir numerosos científicos de todos los países era un momento realmente importante en 1860 empezaba la tecnología y efectivamente Eiri vino se sabe que desde la Real Academia se sabe porque yo he indagado y he podido recolectar y hacer copia de cartas lo amarillo es una fotocopia no es en el original el 31 de marzo de 1860 la Real Academia de Ciencias va preparando la celebración digamos la bueno todos los actos que coordinarían se darían en el día 18 de julio proponiendo al gobierno de la nación la edición de un librito donde se explicase bien lo que iba a suceder y proponiendo al gobierno de la nación una serie de medidas para agilizar la observación efectivamente esa es conseguido incluso copia de la carta de remisión desde la Academia de Ciencias al gobierno diciendo que se pida se haga el libro y de hecho se ha conseguido por otras fuentes de hecho en la Biblioteca Nacional una copia del famoso libro el libro lo editó de hecho el Observatorio Nacional el Real Observatorio de Madrid que estaba regentado por el que era en ese momento ya estamos hablando de 1860 el secretario de la Academia que era don Antonio Aguilar por cierto familia del periodista Aguilar que escribe en el país y que con alguna frecuencia viene por la Academia que es físico de formación de hecho ese eclipse de sol atrajo la atención de muchísimas personas hasta tal punto que hay memorias que se pueden conseguir incluso en internet también de un conjunto de un grupo de astrónomos catalanes que describen sus movimientos a lo largo de toda esa franja para se distribuyeron la franja dan fe de cómo estaban instalados las mediciones que hicieron realmente muy minuciosas Eiri cuando vino y tomó notas por supuesto y observaciones del eclipse que luego publicó a su regreso en la Royal Astronomical Society donde describe con toda precisión la botadura de un vamos la llegada de un barco llamado Himalaya por cierto primero al puerto de Bilbao luego se mueven hasta Santander y luego van por distintos lugares de esa franja habla Eiri en su artículo posterior al eclipse de cómo se podían apreciar seis prominencias de la corona solar en su artículo se describen por primera vez y poco a poco leyendo ese artículo descubro que resulta que la primera foto de la corona solar se toma en España en España y justamente el 18 de julio de 1860 por parte de este fotógrafo científico que aunque tiene nombre francés era inglés Warren de la Rue donde él de hecho llegó a publicar las fotografías que hace durante el eclipse solar en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y la cuestión es que él había introducido y había ordenado que le preparasen unas cámaras especiales que captaron la corona justo en el momento del eclipse esa es la reproducción de la foto que Paloma Apolo una artista científica ha recopilado en un catálogo y él se instaló en un pequeño pueblo de la Rue se había instalado para hacer las fotos en ese pueblo en Riva Bellosa que es un pueblo de Álava cercano a Miranda de Ebro de tal manera que la primera foto de la corona circular del sol se toma en España en un pueblecito español y con una fecha muy muy concreta y hubo un testigo de hubo un testigo de lujo digamos en esa de ese eclipse que fue un niño de ocho años que se llamaba Santiago Ramón y Cajal describe él luego en sus recuerdos de infancia que durante el eclipse la inquietud llena toda la naturaleza como me hizo observar mi padre para animales y plantas acostumbrados a la alternancia regular de luz y oscuridad el eclipse es una especie de contradicción como si de repente las fuerzas naturales que gobiernan su vida fallaran para mí el eclipse del 60 fue toda una revelación comprendí que el hombre tiene en la ciencia un instrumento poderoso de previsión y dominio como digo una preciosa mezcla de poesía y ciencia y bueno pues solo resumir que esto de las indagaciones históricas han sido realmente muy apasionantes he podido conocer incluso la existencia de brillantes científicos que desgraciadamente sucumbieron por la escena militar y política de nuestro país las relaciones con Francia por cierto con Francia firmamos un acuerdo entre la academia de ciencias de España y de Francia justo antes de fallecer Martín Municio y con Francia hemos realizado congresos en París conjuntos entre las academias en este caso sobre el medio ambiente de tal manera que poco a poco nos vamos incorporando pues al que hacer de todas las academias europeas es también bello ver como científicos de la talla de Humbold pues son también personas de un verbo muy bonito y solo terminan diciendo que efectivamente aunque lo pasado se puede pensar que es algo archivado y lejos de toda indagación a mi juicio la historia está cargada de futuro muchas gracias por su atención y si quieren alguna pregunta intentaré contestarles aplausos gracias 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 gracias